Cuánto dolor sin sentido. Solo vino aquí a ayudar, Orso. Por lo visto, usted hay muchas cosas que no sabe. Vamos, vamos, rápido. ¡A la cola! ¡Vámonos para llegar! ¡Vámonos para acá! ¡No, no! ¡Mis hijas! ¡Adrás! ¿Qué pasó? Encontrar a este hombre es lo que me da fuerzas para levantarme todas las mañanas. Estoy buscando a Iván. ¿Iván? Yo creo que su problema tiene que ver con el conflicto. Mi hijo vio cómo mataron a su hermana. Daniel nunca va a ser un niño normal. Y yo tampoco. Después de revisarlos a todos, ¿qué vas a hacer? Algo que no debió haber escapado. A mí nadie, ni nada, me devolvió el aire.